¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sí, nuevo video de Fortnite, le estoy dando como desgraciado Pero bueno, es lo que me gusta, es lo que voy a intentar hacer Una cosa impresionante, si me gusta Fortnite voy a jugar Fortnite Así que bueno, gente, hoy día vamos a intentar ganar una ranked Intentar, intentar, repito, intentar Porque bueno, ganar ranked como... Como que bueno, ¿eh? Lo bueno sí que han puesto en solitario Antes no se podía jugar en solitario Una cosa impresionante, tenía que jugar con un tontito, sí o sí Pero bueno, la cosa es que estamos en ranked Una cosa de locos, voy a intentar tener rango Voy a intentar subir de niveles, obviamente Y bueno, pues, obviamente, gente, antes de empezar el video No se olviden de seguirme en Spotify, Instagram Gente, tenemos tres nuevas empresas Bueno, dos nuevas empresas, una cosa impresionante Traquealo y Drop Quick Drop El nombre de segundo no me pega tanto Pero bueno, es cosa de recordarlo Pero bueno, gente, eso es todo, empezamos Ya, gente, empezamos ¿Se subieron los gráficos? O así siempre se ha visto Fue medio volado, gente Acabo de volver de comprar Estuve fuera dos horas de mi casa, loco Estaba cargando tipo Diez kilos de cosas Bueno, vamos a jugar seguro Sí o sí Vámonos seguro Me gusta por el Por las buenas vibras Claro que sí, bro ¿Qué es esto? Hay misiones, hay misiones Ok, 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 ok Mira, tengo mi jarrito de agua Hielo Últimamente estoy tomando Bueno, yo iba a decir Últimamente estoy tomando mucha agua Pero no También estoy tomando tipo soda, gaseosa Ayer me compré unas Bueno, antes de ayer me compré una 7up De tres litros Y me la terminé ayer Así que como que bueno, ¿no? Ay ¿Tú me pongo a ver? Pongo para acá Sé que no va a haber tantas cosas buenas Pero Es un lugar como que un poquito más seguro, ¿no? Espero Espero Acá no es reto Acá no es reto Acá es ganar Así que no importa lo que sea Esperando que sea algo bueno Por lo menos, ¿no? O sea, como que bueno Como que bueno Como que bueno Ok, me está llevando al fin del mundo Perfecto ¿Pero? Ah, solo es un Bueno, solo es la bajada, bro Yo pensé que era, no sé Tipo un cuartel secreto La guarida de midas Algo así No sé Pensé que había escuchado paso What the fuck What the hell, bro Estoy loquito Esto, esto Esto Obviamente creo que vamos a ganar en la primera Claro que sí Obviamente Obviamente Verdad No sé si han cambiado tipo lo de las armas En el sentido de la escopeta Porque Este La veo como que diferente La movilidad de la escopeta No sé Capaz estoy loquito Capaz no han cambiado nada Y yo estoy aquí hablando huevadas Una cosa impresionante Así que bueno, ¿no? Siete, siete Y no puedo agarrar más Me la juego y voy ahí Creo que hay que ir a un montón de gente ahí Cerapus 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 ¿Qué rayos es Cerapus? Lo digo de hace tiempo Y no tengo ni idea que es A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Vamos a poner esto acá Lo malo de este arbusto Wow Un arbusto Wow Un arbusto que estaba por arriba Claro que sí Ah, no hay nadie Perfecto Me llevo esto Uh, el grapple No sé si se llama grapple Hijo de perra No lo veo, que es lo peor Ah Ah Me voy a correr Corre, 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 hijo de perra Corre, corre, corre Me voy a matar Corre, corre, hijo de perra Ya lo vi, ya lo vi Eh, construcción Hijo de puta No sabía que es la construcción 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 Puta madre No sabía que es la construcción Me cago en la... P*** No, me voy corriendo Me voy corriendo No sabía que es la construcción No sabía que es la construcción No me des rango No me des rango Basuro No me des rango Hijo de la chingada Maldido rango Ah, no Qué asco Qué asco No me di cuenta Que era con construcción Loco Ya, ya fue, ya fue Vamos a intentarlo No Intentamos de nuevo Intentamos de nuevo No me di cuenta Confiaba que era sin construcción Loco Confiaba que era sin construcción No me joda, loco Bro Qué puto asco Qué asco, bro Sinceramente, qué asco Estás un marido Ya, bueno Son cositas, chat Son cositas que pasan Una cosa impresionante Estás jugando con un celular Creo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Voy a ponerme esto Estas dos pulseras que tengo Me las rango mi mamá Mi mamá Así que bueno Lo pico por cariño Obvio Obvio Normalmente nunca me las saco Pero ¿Qué? 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 Perdón Pero bueno, este Son cositas ¿No? Son cositas Solo que esta tipo Me la compró Cuando era un poco más gordo Y se me quedaba Pero ahora, mira, loco Me queda hasta abajo Loco, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay! Pero, pero, pero Y ahorita Esta la ganamos, gente Esta la ganamos Esta la ganamos Esta la ganamos Vamos a quedar Lo más lejos posible No fue, mira No quiero nada, cabrudo Está loco No sé si eres mi coleguito Que muerde de hielos A mí me encanta Muerde de hielos Supuestamente dicen Que si muerde de hielos Eres una persona loca O demente No sé Confirmo Digo, digo Oye, cañero Ni cagando Digo que voy a caer lejos Si, pucha Me estoy volviendo por acá Ya fue Ya, chingada madre Si me muero Me muero Y si no me muero Pues es pachara Y si me muero Pues bueno No, fue Fue la vida Fue la vida Gracias a la vida Ya, está cayendo solamente Una persona Pucha Es con construcción Verdad A ver, a ver Yo sé Nada de construcción Sé igual De construcción Que, bueno No me persigas Hijo de perra Obviamente no decimos Malas palabras Claro o no Hijo de perra ¿Por qué caes por acá? Pedazo de Virga No decimos malas palabras Y tres doritos después Yo diciendo Hijo de perra Bueno, materiales de paso Ya, yo sé construir Alguito No, no No me construyo Tipo hospitales Obviamente Pero Algo de construcción Sabré Algo Minimo Algo mínimo Sabré A ver Más materiales Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Y tu un escopeto Pam, pam, pam 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 Me acuerdo que antes Cuando no existía lo de Zero construcción Destruía casas, loco Ya me encantaba Destruir casas Me he encontrado a ver Cómo se iba Para abajo todo Escopeta No Pam, pam, pam Y ya me sirve esto Esto lo cambiamos Ego, que fue Esto, esto No Esto aquí Esto acá Algo más No Ahí que hay No Quiero cambiar el grapple Por Esa cosita que tengo ahí Pero falta conseguir un grapple No Oh, justo Justo Lo acabo Bueno El destino Chupazo Perdón Está Está detrás Este Sí Me Eso es un rifle ¿No? Ahí ya soy Oye, pero Sabes construir Carajo Pum Es cada La gente Que sabe Construir Espérate 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 Está acá Está acá Tengo miedo Espérate 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 la vida a pasar ante mis ojos gente eso lo fue eso fue lo más pro que he visto en mi vida este agradezco las donaciones en el paypal claro que sí un saludo impresionante ya prefiero esto esto la buggy no lo usé no lo uso para nada esperate voy a crome con esto de frente ya tenía el chico ya tenía ya cositas ya ya me llevo esto porque me sigue viendo el escalón me sigue expecteando ya lo quiero no expectas mira igual si se había construido yo lo mucho sé poner pisos jajaja pobrecito pobrecito todavía lo maté yo de todas las personas lo voy a matar lo todo un noob como yo amigo dónde me disparas oye te cagaste mierda ya fuera porque mi pared es otra vez Y construir cualquier cosa, loco Literalmente, construir cualquier cosa Todo menos lo que debí construir Me va a servir esto mucho, en realidad Tengo todavía materiales Lo roto de casualidad, puta Me voy a quedar por acá, ok Me parece que hay cosas Ya llevo 3 kills, ¿no? Uh, me sirve esto Me la paso de una Ya con esto, esto ¿Hay un cofre? ¿Por acá? Ah, pues sí Yo vine y vine y todo Vamos a usar algo Vamos a romper esto ¿Por acá no? ¿Por acá no? ¿Por qué no puedo por acá? Esto Ah, mejor Ojito, eh Construyendo escaleras Bob construye Bob construye Mira, mi amigo me enseñó Cuando empecé a jugar Fortnite Empecé a jugar con un amigo que me enseñó a tipo Disparar, pan Y luego cambiará esto Y nunca lo use Así que vamos a dar a usarlo ¿Dónde está? Es bot Ay, no, no me confío No me confío Me he parado por favor Ya, listo Ya no tiene nada de vida Ojalá no haber nacido mango Vamos bien, ¿ah? Me di tres personas No quiero arrullar No quiero jugar No quiero jugar Lo seguro Lo malo Eso Eso, eso, eso Eso era lo malo O sea, que estaba al lado de montañas No No Vaya No 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 Hay personas por acá O lo esperas a ver cómo salir ¡Ya lo vi! Ya, ya, iris, iris, iris Uy, 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 estamos jugando a lo seguro Estamos jugando a lo seguro Te voy a mostrar que sí ¿Tenías algo? ¿Te sirve esto? Ve No me venga nadie ¡Hala! ¿Hay francos? ¡Hijos de perra! ¡Me tiraron los francos! ¡No, huevonda! ¡No se me piara así bien feo! ¡Hala, no! ¡No, no, no! Ya, ya que no estoy usando esto Se me salió esto, justo esto se me sale ¡No se me salió por acá bueno! ¡No se me salió! ¡No se me salió! ¡No se me salió! Fea, fea, fea ¡Es una Scar, ¿no? ¡Yo no sé! ¡No conozco! ¡No se me salió! 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 ¡Quiero que se maten ya por allá, loco! Vale ¿Tres materiales? ¡Si! Vamos a ir al ed To 알고 ... donde estábamos antes ¿Tenemos todo? Ah, mira, este no estaba cancerado Podemos quedarnos acá, agachados Ir de tranca, ¿eh? Y a esperar ¿Cómo era? ¿Lo corté bien? Si, ¿no? Si, si, si ¿Está bien por allá, no? Por arriba Me alzo como si pudiera haber más, ¿no? Cuchazo mal Estamos bien por ahora Estamos bien, estamos bien Ya nueve, ocho personas Ay, ay, ay Espérate Puta, se cerró muy, muy en el medio Tenemos grapple todavía Esto no va a servir Puede haber alguien por ahí Lo único que no quiero es que me metan en el naipazo Es lo único que no quiero Y nadie, ¿no? Mira, por allí ¿Por dónde se están pegando? ¿Por acá? ¿Por allá? Bueno, es diferente, ¿no? ¿Qué suena así? Allá Atrán a otro Pero ya, supuestamente se están matando Lo vi A ver si lo puedes naipiar, loco Quédate quieto A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Queda quieto Queda quieto amigo Queda quieto, queda quieto ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Queda quieto, queda quieto ¿Qué está acá? ¿Qué se van a matar ahorita? ¿Lo puedo ir? Ah, se me quedó quieto Se me quedó Quedan tres, quedan ellos dos Ellos dos y yo Ya se van a sacar uno Ahí vi el otro Ya lo vi Espérate, tenemos que irnos lejos ¿Temos que irnos lejos para allá? Porque ellos ya están matándose por allá Dios, están por allá Dios, están perdiéndose por allá Ya, ya lo vi, ya lo vi ¿Está por el otro lado? Caguncio, eh Caguncio si está por el otro lado Ya lo vi, carajo Está por allá Ah, hay una buena acá Apareció Se va a pelear con eso, se va a pelear con eso Le puedo dar la construcción No le doy, creo Usó el portal, hijo de perro Me mató, me mató Ya, bueno, bueno Voy a usar como termino, voy a usar como termino, ¿ok? Dejame observar Creo que no debe lanzarme, creo Pero déjame ver, déjame ver cómo es Ojo Algo es algo Quiero ver, quiero ver cómo termino Quiero ver cómo termino Jugamos bien Jugamos bien, jugamos bien Matamos seis personas Creo Sí, ¿no? ¿Seis? ¿Los otros? O ese es el otro Lo hubieras naipeado, ¿no? Lo hubieras naipeado Lo hubieras naipeado, weón Lo hubieras naipeado ¿Qué tanto? Lo hubieras naipeado Lo hubieras naipeado Y según también se ha deconstruir concha su madre Pito, pito, pito Me hubieras dejado que se mataran entre ellos Pero igual ahí me iba a ganar, sí o sí ¿Qué sorges me iba a ganar? Puta Si hubiera esperado Me hubiera acordado con este Bueno gente, eso es todo Gracias por el video, espero que os haya gustado Recuerden seguirme en Spotify, en Instagram, en todas mis redes sociales Y eso es todo gente, yo me voy Bye bye